Música. Gracias por continuar con nosotros en Música Press y ya en la parte final de nuestro programa recibimos a la ganadora de la segunda edición de The Voice Dominicana, Adriana Green. Buenas noches. Eso sí se oye bello, gracias. Bienvenida. Muchas gracias, amada. Muchas gracias. Me siento muy contenta de estar aquí. Qué bueno recibir nuevamente a los ganadores de esta puerta que se ha creado y que sigue demostrando el talento dominicano. Así es. Es una plataforma, es una ventana que nos permite exhibir lo que hay dentro. Ciertamente, como es muy limitado, porque solamente eso, éramos 14 de cada equipo y así seguirá siendo conforme a las reglas del concurso. Pero hay muchísima gente con talento que no pudo estar. Por eso lo vemos como una bendición haber entrado en The Voice Dominicana. Y si es una bendición entrar, imagínense ganar. Es una bendición mayor. Vamos a empezar por el inicio. ¿Cómo le surge la idea a Adriana Green de participar en este concurso? La idea no fue mía, la idea fue de un amigo que... Eso siempre pasa. Me envió el link y me dijo, me retó. Entonces yo, yo soy muy de retos, tú sabes. Me dijo, ¿y tú de verdad que vas a dejar pasar esa oportunidad? Y yo dije, ay mijo, ya yo no estoy en eso, pero bueno, voy a mandar el video por complacerte. Y acababa de llegar de unas vacaciones, me había grabado cantando una canción y envié ese videíto. Y unos meses después recibí respuesta. Me decidí a ir al casting. Primero hacen un casting general y luego entonces, si calificas, ellos vuelven y te llaman. Y te dicen que tú estás dentro para grabar en las audiciones a ciegas. ¿La música siempre ha sido parte de tu vida? Sí, siempre, siempre. Desde niña, incluso cuando nadie me había descubierto, ni yo misma. Era parte de mi vida, yo me aprendí a los jingles. Cuando empezaron los jingles, siendo apenas una niña, en los años 80, me aprendí a los jingles. Y comencé a dar indicios de que me gustaba cantar, la música, el arte. En el colegio, las maestras se aprovechaban de esto, me ponían a cantar, me ponían a recitar, me ponían en los primeros lugares. Pero en mi casa, todavía nadie sabía. Porque quizá era como algo normal que fuéramos polifacéticos, extrovertidos, porque así somos en mi familia. Yo vengo de una familia de comunicadores y de músicos. Entonces era algo normal. Ellos no veían mi forma de expresarme como algo especial, porque era lo normal, lo cotidiano. Y fue a los 16 años, a los 17 años cuando me gradué, que un músico me descubrió y me dio mi primer empleo, con apenas 17 años de edad. ¿Dónde fue ese primer empleo? En Casa de Campo, en el Romana Country Club, cantando en un restaurante. Una niñita. Y me encantó, Adriana, como tu pueblo te recibió. Oh my God, sí. Como toda una soberana. ¡Wow! ¡Qué lindo! Fue muy bonito porque recibí el apoyo no solamente de la Romana, sino que para ganar una competencia de la categoría de The Voice Dominicana, tienes que tener votos del país completo. O sea, no solamente de la Romana, aunque de la Romana claro está, fue la mayor cantidad de votos. Pero el país me recuerda de años anteriores cuando estuve en otros concursos, también me sigue en mis redes sociales, sabe del trabajo que hacemos y me siento como la niña mimada, me siento feliz. ¿En cuál otro concurso participaste? Yo participé en Buscando el Éxito en el año 2011 y terminé tomada de la mano de la que ganó el primer lugar. O sea, yo gané el segundo lugar, aunque no había premio, era un solo premio, pero sí, de todos los que desfilamos allí, estuve agarrada de la que ganó el primer lugar. Esa plataforma fue muy importante. Fue muy importante para mí. Años atrás, para mucha gente. Sí, claro que sí. Desde allí la gente comenzó a seguirme. Muchos se lamentaban, ay, tú eras mi favorita, no ganaste. Y por eso me dieron seguimiento todos estos años a través de nuestras redes sociales y de lo que hacíamos, porque seguíamos insistiendo en la música. Seguíamos grabando canciones, grabando videos musicales. Y bueno, hoy nos dio Dios la oportunidad de que mucha gente expresara su descontento con aquella decisión y reivindicara, ¿verdad? Sí. Ese deseo que quería el pueblo. Claro que sí, y lo demostró, porque me alzaron ellos, me convirtieron en la ganadora de la voz americana. ¿Siempre has apostado por la música tropical? No, yo canto de todo. Yo canto de todo. Lo que pasa es que como... Pero mira, se te veía con mucha fuerza, mucho guaguancón. Lo que pasa es que como yo tengo esa personalidad fuerte, para cantar música tropical hay que tener presencia y entonces la gente me asocia con ese tipo de música. Pero a mí, lo que más he cantado en mi vida ha sido baladas, pop, música internacional. Ok. Yo no incluía mi repertorio. ¿Gospel te gusta? Sí, el gospel también. Tienes la voz para... No, no incluía mucha, mucha música tropical y mira que me queda bien, pero lo que menos he cantado en toda mi vida es música tropical. Y mira, con esa canción fue... Y se me dio muy bien. Con ese género, perdón, fue que lograste... Exacto. El premio. Con una salsa de Celia Cruz. La verdad, tú sabes que ya cuando uno llega a esa final, tú no tienes que demostrar nada porque ya la gente te escogió. Ya te hiciste el trabajo. Y ya se hizo. Entonces yo lo que quería era disfrutar, quería compartir ese mérito ese día con mi esposo, quien se guayó la yuca juntos. El hijo de tu suegra. El hijo de mi suegra. Frase que se hizo popular. Y yo quise compartir ese día porque él se merece también estar allí y qué bueno que lo hizo tocando su instrumento favorito. Y bueno, fue glorioso para mí, fue un sueño, de verdad que sí. Definitivamente. Ya con este premio recibes un gran regalo que es un... Estás firmada por Universal. Estamos, ajá, es un contrato con Universal Music. Estamos todavía en conversaciones, en ver, en sopesar qué es lo que más me conviene porque ellos me van a grabar. Y estamos en conversaciones y negociaciones porque vienen cosas bonitas. Hay que trabajar. ¿Sería la primera vez que grabarías de manera profesional? No, yo tengo un disco. Ok. Un disco de música cristiana con 10 temas. En el 2013 lo grabé en La Romana. Hace casi 10 años. Hace casi 10 años. Y bueno, a eso me dedicaba, estar en la iglesia. Y luego entonces paso a los escenarios de la calle. Por eso me llamaba la cantante callejera. Y de la calle, entonces, el salto al escenario de Dovoz Dominicana. ¿Y qué te decía la gente que te conocía de toda la vida? Al ver ese cambio, porque vienes de hacer música cristiana a hacer música secular. Porque es que yo siempre fui un híbrido. Yo, antes de comenzar mi camino de fe, mi camino espiritual, yo cantaba en hotelería. O sea, ese era mi trabajo. Así yo me mantenía. Entonces, cuando vengo a la iglesia, gracias a Dios, me encuentro con un líder espiritual que no me exige ni me impone que me abandone los escenarios seculares. Sino que yo me convertí en un híbrido. O sea, para la gente no es sorpresa que yo cantara canciones seculares porque seguía haciéndolo para devengar dinero, para producir dinero. Entonces, la gente sabe, por lo menos en La Romana, que para mí eso no es nada del otro mundo. Que cantar es arte, es parte de mi vida. Que a lo que yo me dedico es a predicar y administrar a través de la música que habla de fe, que habla de esperanza, pero que hay que hacer lo que hay que hacer. Yo llegué a Dovoz Dominicana y me preguntaron, ¿Usted está dispuesta a cantar música? Y yo le dije, yo estoy dispuesta a cantar lo que me pongan a cantar porque yo vine a esto para acá. Entonces, para la gente no es una sorpresa, la verdad. Excelente. Así como tú, varios artistas también tomaron esa iniciativa en otros puntos del país y definitivamente sirvieron de canal para llevar un poco de alegría, de esperanza, de fe, de que la vida continúa, de que ese no era el final. Así es. Nosotros lo hicimos por alrededor de 45 días, todos los días, ininterrumpidamente, todos los días. Estábamos en un sector diferente, llevando comida, llevando todo lo necesario, todo lo que percibíamos nos enviaban cajas con mucha ayuda para la gente de escasos recursos que estaba desempleada y aprovechamos también para darle una palabra de fe a través de la música. Excelente. Gracias por compartir con nosotros. Y aquí, señores, no me puedo ir. Ay, ay, ay. Sí, entregar este premio. Y el premio es para... Adriana Gris. Gracias, Adriana. Gracias a ti. Gracias, muchas gracias. Vamos a ponerlo aquí de nuevo para que vayas a cantar. Ay, 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 Dios mío, esto es espesa. Vamos a ponerlo aquí de nuevo para que vayas a cantar. Donde se rompen las barreras de mi fe, en la llanura, voy a escribir a puño y letra, de acá se fue la cenicienta, no regresaré, pues fui comprada por un príncipe y su rey. No existe nada que mi sueño de burlar pueda romper. No me aferro a nada, pues no hay nada que me pueda detener. No estoy llamada a la miseria, ni a vivir como el mundo quiera, esa no es mi fe. No vivo por los rudimentos de la ley. Y de esa vida que era esclava, que me oprimía y me marcaba, ya me liberé. En la llanura, yo voy a escribir a puño y letra. De aquí se fue la cenicienta, no regresaré, pues fui comprada por un príncipe y su rey. No existe nada que mi sueño de burlar pueda romper. No me aferro a nada, pues no hay nada que me pueda detener. No estoy llamada a la miseria, ni a vivir como el mundo quiera, esa no es mi fe. No vivo por los rudimentos de la ley. Y de esa vida que era esclava, que me oprimía y me marcaba, ya me liberé. En lo adelante, en lo adelante, en lo adelante, en las alturas viviré. No estoy llamada a la miseria, ni a vivir como el mundo quiera, esa no es mi fe. No vivo por los rudimentos de la ley. No vivo por los rudimentos de la ley. Y de esa vida que era esclava, que me oprimía y me marcaba, ya me liberé. En lo adelante, en las alturas viviré. En el canal 27. Feliz fin de semana. ¡Suscríbete al canal!